... Detectada traza 8761 Adelante para Cobante Cobante, recomiendo tomar las armas de arroja Zafarrancho Cobante, tenemos aeronave desconocida 7.000 de no Enterado, tocamos ... Cráter en posición 266 170 millas Zafarrancho de combate Tientos tirados 4 minutos ¡Vamos! ¡Vamos! Zafarrancho de combate Zafarrancho de combate ... ... ... ... ¡Suscríbete!